Entre enero y mayo de este año se han registrado en Nicaragua 31 femicidios, seis casos más que en el mismo periodo del año pasado, según datos de la Organización Católica por el Derecho a Decidir. De los casos registrados hasta la fecha, 13 mujeres fueron ultimadas con armas blancas, nueve fueron golpeadas, seis asesinadas con armas de fuego y una fue lanzada de un puente. Los principales agresores siguen siendo parejas o exparejas de las víctimas y estas van desde los 13 a más de 40 años. Para hablarnos de esta preocupante situación, hoy nos acompaña Magaly Quintana, una de las coordinadoras de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchas gracias Magaly por estar con nosotros. Gracias a vos, Carlos. Ustedes en los comunicados que envían a los medios de comunicación periódicamente dicen que hay un patrón alarmante. Estamos hablando de que las víctimas son cada vez más jóvenes y los victimarios también son más jóvenes. Sí, mira, además de eso, lo más duro es que estas mujeres mueren en su domicilio, es decir, en Nicaragua el domicilio donde vivimos es uno de los lugares más inseguros para las mujeres, ¿verdad? De todos estos casos, Carlos, Carlos, nos preocupan varias cosas, ¿verdad? Nos preocupa el nivel de impunidad de los femicidas. Si vos ves de estos 31 femicidios, 22 femicidas se encuentran prófugos de la justicia. Es decir, esto es muy negativo para la sociedad. ¿Por qué? Porque implica que el gobierno actual le está enviando un mensaje drástico a los agresores en el sentido ustedes pueden agredir, pueden matar a cualquier mujer que nada le puede pasar. ¿Qué está pasando con la Policía Nacional? ¿Por qué tenemos este alto nivel de impunidad en el caso de estas agresiones y violencia contra las mujeres? Es decir, eso corresponde a la poca preocupación que tiene el Estado de proteger la vida de las mujeres, ¿verdad? Pero aquí no más solo va la impunidad, sino que otro elemento muy importante a destacar es la complicidad de la policía con los femicidas. Y te lo voy a expresar en algunos casos que están siendo emblemáticos en este momento. Mira, voy a empezar por el caso de una joven que fue asesinada en la primavera. ¿Verdad? Esta joven llega a una casa, se queda a dormir en la casa de unos amigos, amanece muerta, golpeada y amanece desnuda. Así la encuentra la policía. Cuando los familiares, ¿verdad? Llegan, la madre la encuentra en ese estado y la policía se las entrega en ese estado. La madre dice, mataron a mi hija porque está golpeada. ¿La policía qué expresa? No, esta mujer murió por una enfermedad que ella tenía. Dice la madre, pero ¿de qué palo? A morir por una enfermedad yo nunca me he dado cuenta de que mi hija ha estado enferma, ¿verdad? Pero la situación fue más allá. Nosotros fuimos a la policía a acompañar a la madre y el investigador del caso decía, ¿saben qué? Es que la mujer sí fue golpeada, pero no murió por el golpe, murió por la enfermedad. ¿Y qué enfermedades decían que eran? Entonces, oíme, nosotros le decimos, perfecto pues, pero explíquenos dónde está detenido, quiénes la golpearon y entréguenos los informes de medicina legal. Son dos meses y esta madre no tiene ningún informe, ¿verdad? Es decir, eso se da porque hay una actitud real del gobierno de invisibilizar los casos y disminuir a toda costa los casos de femicidio en Nicaragua. ¿Qué está pasando en el caso de las comisarías de las mujeres? ¿Qué papel están jugando? Ahorita ninguno porque ya no existen. Es decir, sin más ni más, ¿verdad? Este gobierno cerró todas las comisarías a pesar de estar en las comisarías definidas dentro de la ley 779. Pero volviendo a los casos, ¿verdad? Otro caso que nos preocupa y nos ha preocupado tremendamente es el caso de Angélica, ¿verdad? De la María Angélica Chamorro. Es decir, nosotros fuimos y visitamos distintos forenses estudiosos en la materia y nos dicen eso es imposible, que una persona por sí sola se suicide con una bolsa, ¿verdad? Varias cosas nos llamaron la atención en este caso. Primero, ¿verdad? Nunca, en ningún caso, un alto mando de la policía ha salido a dar la cara. Es extraño que en este caso salga Francisco Díaz, que es el que realmente manda en la policía, diciendo que es suicidio. A pesar de que dice que es suicidio y lo tipifican como suicidio, detienen a los familiares, marido y en marido de Angélica, ¿verdad? Si han definido que es suicidio, qué intención real tenían es detenerlo. ¿Será, entre comillas, para amenazarlo? Esa pregunta nos hacemos, ¿verdad? Y para que este caso siga en silencio total. Y vamos al último caso que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Que es el caso de Xiomara. ¿Qué nos preocupa en el caso de Xiomara? De Xiomara, perdón, varias cosas. Primero, ¿por qué no detuvieron a Popo? En el primer momento que ellos saben, la policía sabe claramente que él fue la última persona que se encontró con Xiomara. El hombre va herido, toda la mano y arañado el cuerpo. Qué extraño que no le ha llamado la atención a la policía. Ver una mano totalmente herida y que la justificación que da es por qué sirió cocinando. ¿Desde cuándo la policía cree eso? Tercero, ¿verdad? ¿Por qué no han ni detenido ni investigado a la mamá de Popo? Que dice que no oyó. Eso ni ellos se lo creen. Pero lo más peligroso de todo esto es cuando encuentran el cuerpo. Es decir, los familiares en la conferencia de prensa plantean que el cuerpo solo encontraron el esqueleto de la cabeza y el fémur. ¿Qué pasó con el cuerpo? Inmediatamente nosotros nos comunicamos con forenses internacionales y nos dicen, imposible, en dos meses no se puede descomponer un cuerpo. Con todos estos casos que ustedes han reunido, han analizado y tomando en cuenta de que se había, o se aprobó más bien la ley 779 y que está el Estado en general, principalmente el gobierno del gobernante Ortega, hizo cambios. ¿Cuál es la valoración que hace entre años después de que esta ley se aprobara? Mira, primero, que este gobierno desprecia la vida de las mujeres. no le importa la vida de las mujeres y lo vemos en las cifras, lo vemos en los niveles de impunidad, lo vemos en la complicidad de la policía, lo vemos en la búsqueda por invisibilizar los casos. ¿Me entiendes? Yo creo que eso es lo peor que puede pasar en cualquier país del mundo. ¿Ustedes cómo valoran el papel de los medios de comunicación? Vemos, por ejemplo, en el caso este último que mencionaba de Xiomara, de que incluso medios oficiales ligados al gobierno, a la familia presidencial, prácticamente se burlaron del crimen contra Xiomara. Y la acusaron a ella de haber estado con distintos hombres, etcétera, etcétera. Entonces eso reafirma lo que nosotros estamos planteando. Es decir, y volvemos al caso de Xiomara. Primero que no nos queda claro quién la mató. No nos está quedando claro con eso de la aparición del cuerpo, si fue ahí que la mataron. Es imposible que Popo la haya enterrado sola. ¿Quiénes están detrás de este crimen? Y a esto lo acompañan con una campaña de desprestigio contra la joven, como diciéndole a la sociedad, ella es la culpable. ¿Verdad? Y la indiferencia de este gobierno y la protección de este gobierno a los agresores en este país. ¿Qué llamado le hacen ustedes a las autoridades, a la Policía Nacional y al Estado en general frente a estos casos? En primer lugar, realmente que asuma su responsabilidad. ¿Verdad? La policía es fundamental y para asumir esta responsabilidad se debe de detener la complicidad de la policía, se debe de volver a implementar y respetar la ley 779 y sobre todo se debe de incidir en la sociedad para transformar esta cultura de odio hacia las mujeres. Magli, el discurso oficial, tanto la Policía Nacional como del Ejecutivo del presidente Ortega dice que Nicaragua es el país más seguro de Centroamérica porque no tenemos los niveles de violencia que hay en Honduras, en Guatemala o en El Salvador. Pero para las mujeres Nicaragua parece no ser un país seguro. Mira, yo no creo que solo sea para las mujeres. En general es inseguro. ¿Verdad? Es decir, vos ves a diario todos los medios de comunicación, muerte por todos lados. O lo decollaron, o lo apareció machetado, muerto a machetazo limpio. Pero también, ¿verdad? Ves el nivel especial en relación a las mujeres, ¿verdad? Es decir, nosotros podemos decir, Nicaragua no es el lugar más seguro para las mujeres. Y entonces el gobierno puede decir, bueno, vean las cifras oficiales. En El Salvador hay tanto, en Nicaragua hay tanto. Claro, pero tenemos que medirlos por tasa. Y el problema es que como Nicaragua no presenta cifras, ¿verdad? No podemos definir cuál es la verdadera tasa porque no tenemos un censo real que nos diga cuántas mujeres corresponden a tal o a tal edad para sacar la verdadera tasa. Entonces ahí tenemos el problema. Yo creo que este gobierno debe de dejar de mentir, ¿verdad? Debe de asumir su responsabilidad y debe empezar a respetar y a proteger los derechos que tienen las mujeres por su vida y por su salud en este país. Perfecto, muchas gracias Magali Quintana por estar hoy con nosotros en el programa.